Cuauhtémoc, vamos ahí, toca con barrera Barrera se perfila, corta hacia adentro Toca Torrado, Torrado levanta la mirada Mira yo que está libre por la derecha Gio encara, se quita uno y amaga a un lado Llega al fondo, viene al centro de Gio Mira se levanta ahí Lala, la leche de nuestra selección Alimentamos toda la vida